No pertenezco al mundo donde vives, lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna, yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos, el odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones